Calma en las calles, pero incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados es lo que se siente hoy en la ciudad de Nueva York. Segundo día en el que se espera avancen las redadas anunciadas por ICE que esperarían la detención de alrededor de 2.000 personas. Personas que según informó ICE en las últimas horas ya se han presentado ante autoridades de inmigración y que tienen una orden de detención para ser removidos del país. Pero recordemos que las autoridades locales han insistido en que no tendrán una cooperación interinstitucional para que dichas detenciones se hagan efectivas. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Vildi Blasio, ha dicho que pese a que ICE ha intentado llevar a cabo detenciones en dos zonas de Nueva York, estos no han sido satisfactorias debido a que la gente está siguiendo las recomendaciones hechas por las autoridades locales y por la comunidad que como tal se ha reunido a insistir a los inmigrantes para que no abran la puerta de su casa y no permitan que se lleve a cabo una detención a menos de que haya una orden judicial firmada por un juez. También cabe resaltar que ayer alrededor de entre 100 y 200 personas se reunieron en la zona de Queens precisamente recordando los derechos de los inmigrantes a estas personas que se encuentran en las calles de la Gran Manzana. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana.